¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. El día de hoy les voy a enseñar a reemplazar los amortiguadores y las bases de amortiguador en los Volkswagen. Así que no se diga más y vamos a comenzar. Muy bien, ya se lo saben. Lo primero que tenemos que hacer es levantar el vehículo. Y para eso recuerden que todos los Volkswagen tienen un triangulito acá. Este casi no se ve. Pero eso significa que lo tenemos que alzar de esta laminita. La lámina que tenemos en la parte de acá abajo que ya no tiene. Que supone que acá debería de tener una. Pero pues bueno, en este caso nosotros lo usamos directamente del chasis. Y ahí mismo pusimos las torres. Muy bien, para probar la base de amortiguador lo que vamos a hacer es tomar algún palo así de metal. O de madera, lo que sea. El chiste es que no se rompa. Lo vamos a meter abajo de la llanta y vamos a comenzar a hacer palanca hacia arriba. En teoría esto no se debe mover absolutamente nada y debe estar completamente firme. Pero vean este caso. Entonces por eso estamos cambiando también las bases de amortiguador. Muy bien, para retirar el amortiguador primero que nada vamos a quitar el tornillo de la barra estabilizadora. Les recomiendo ampliamente antes de que estemos trabajando o que pues en lo que estamos trabajando. Vamos a echarle WD-40 en la parte de acá. En la parte del poste superior que es la parte de aquí arriba. Acá le vamos a poner WD-40. Y también al tornillo de acá para que podamos trabajar muchísimo más fácil. Y también un poco de WD-40 aquí. Muy bien, para retirar el tornillo de la barra estabilizadora. Primero quitamos la tuerca de acá arriba con un dado 15. Ahí está. Y este lo presionamos hacia adentro. Vamos a colocar las pinzas de presión. Las vamos a poner de este lado y lo que vamos a hacer es que vamos a apretar. Y vamos a torcer la terminal. Esto pues porque viene bastante floja. Si no viene floja no tienes que hacer esto. Y pues realmente comenzamos a quitar también la terminal. Porque va a ser muchísimo más fácil que podamos manejar todo el conjunto del nao que los hace de la masa para quitar el amortiguador. Colocamos acá, apretamos y simplemente vamos así a jalar hacia arriba. Entonces vamos a quitar esto. Y ya vieron. Así sin broncas ya no se gira. Ahora vamos a retirar esta cosa. Para quitar la terminal podemos utilizar un extractor como este. Pero en dado caso de que no lo tengas le vamos a pegar con un mazo acá. Muy bien, para botarla vamos a tomar un mazo. Y le vamos a pegar justamente en esta parte. O bueno, como esta la vamos a reemplazar pues también le podemos pegar directamente aquí. Tiene que ser un golpe fuerte, un golpe certero para que pues no le estemos tanto pegando y pegando. Tiene que ser un golpe de pues ahora sí que chingón, ¿no? Entonces pues vamos a pegarle. Bueno, así sí. Muy bien, pues para esta tuerca vamos a utilizar un 11, 16 o 17 milímetros. Ya se me atoró ahí el dado, pero pues bueno, vamos a quitarlo, ¿no? Vamos a utilizar la breaker bar y aflojamos. Ahí está. Vamos a comenzar a retirarla. Si al momento que estés aflojando se te empieza a mover la... Pues ahora sí que el tornillo completo y no lo puedes atorar porque no tenemos la punta. Con las pinzas igual. Agarramos. Y ahora sí, seguimos aflojando. Ya que quitamos la tuerca por completo, este sale y lo retiramos. Muy bien, vamos a desconectar la línea de freno. Para eso simplemente vamos a alzar esta parte. Y así la retiramos fácil. Ahora vamos a pues separar la masa del vástago del amortiguador. Si alguien de ustedes quitó la horquilla como nosotros porque estamos cambiando toda la suspensión, hay que poner una llanta porque esto no se puede quedar colgando. Ni el cáliper ni los sensores. Tengan cuidado si es que vienen unos acá. Luego los quitas con un 5 Allen y salen así de volada. Ni el cáliper, ni esta línea, ni la de los sensores debe quedar colgando. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es separar esto, pero le vamos a pegar acá y esto va a bajar. Así que vamos a poner la llanta acá y también para que la flecha no esté colgando. Le voy a quitar esta plaquita para que podamos pegarle bien. Es con un tornillito de 10 milímetros. No todos los Volkswagen lo traen. En este caso es un Gol y si lo traen, entonces pues nada más hay que quitarla. Muy bien, ahora le vamos a pegar con el mazo en la parte de acá y en la parte de acá. Y pues esto van a ver como ahorita va bajando. De esta manera ya salió esto. Ahora ya nada más vamos a por arriba. Muy bien, para la parte de arriba de aquí en la cazuela vamos a utilizar una T45 y una llave acodada de 19 milímetros. Esta la vamos a meter acá y la llave acodada es la que va a aflojar. Y esta la vamos a poner como si estuviéramos apretando. ¿Ven que le echamos doble de 40? Pues hace rato pensé que iba a venir muy fuerte, pero no, realmente nada más le hice así y aflojó. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es comenzar a hacerla así. Y como ya no tenemos nada allá abajo, pues se va a caer el amortiguador. Así que vamos a ver. Eso explica todo. Y pues bueno, así es como sacamos estas cosas. Así que vamos por las bases nuevas y las colocamos. Muy bien, pues ya tenemos aquí la base y pues sí se ve bastante la diferencia de altura, ¿no? Entonces está cabrón, o sea, esta sí todavía da para abajo, pero ahorita que la saquemos van a ver la diferencia. De hecho la del otro lado está más fea, al rato se las enseño. Pero vamos a desarmar el amortiguador. Muy bien, y para este trabajo recuerden que utilizamos una herramienta especial. En este caso los opresores de resortes, que son estos que ven por acá. Muy importante utilizar guantes y gafas de protección porque es una herramienta pues bastante peligrosa, ¿no? Así que vamos a comenzar a colocarla. Muy bien, colocar la herramienta es bastante sencillo. Primero que nada vamos a ubicar los dientes de arriba y los vamos a poner hasta la parte de acá. O sea, literal en el último aro. Y los de abajo los vamos a tratar de meter en esta parte. Así que vamos a comenzar a cerrar esto. Muy bien, allá quedó colocado el primero y pues algo muy importante. Hay veces que no van a quedar los cuatro dientes, pues ahora sí que juntos, ¿no? O sea, que los cuatro no se van a meter. Pero con que queden dos cruzados, con eso ya lo hicimos. Ahora, para colocar el otro, lo que vamos a hacer es girar estos 180 grados. Y ahora el otro lo vamos a colocar de este resorte. Bueno, más bien desde este surco hasta... Vamos a ver si lo podemos meter acá abajo. Si no, lo agarramos desde el tercero. Muy bien, el segundo lo vamos a colocar por acá y agarramos estos tres. Acá están cruzados y vamos a comenzar a apretar. Vamos a ver, esperemos que con esto nos dé el apete suficiente porque acá ya no entró. Entonces, pues vamos a comenzar a apretar esto que la verdad. El recorrido que tiene acá va a ser bien poco. Así que esperemos que sí lo dé. Una regla bastante importante, cuando estemos apretando el resorte, se debe de comprimir pues parejo, por así decirlo. Entonces, vamos a bajar este, bajamos este, bajamos este, bajamos este. Porque si concentramos mucho la presión de un lado, lo que podemos hacer es que este se reviente. Pues no, no queremos eso. Así que vamos a comprimirlo y pues esperemos a que esto se afloje. Ay, la verdad es una chinga porque... Como se me olvidó cargar esa madre, pues ya. Este, pues lo estamos haciendo manual, ¿no? A la antigua. Tenía rato que no lo hacía así. Pero bueno, vamos a seguir comprimiendo porque a este todavía le falta. Buenas noticias, banda. Ya está aflojando este pedo. Vamos a seguirle dando acá. Tan una de esas se me revienta. No, madre es valiosa. Pero no. No, no, no. O sea, hay que hacer las cosas con cuidado, banda. Hacer las cosas chingón. Ahora. Esto ya. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, hoy vamos a hacer todo manual, chicheñol. Porque ahí tengo la otra pistola, la de tres octavos. Pero no, vamos a hacer todo manual. Vamos a ir por las pinzas de presión. Las vamos a colocar acá en el vástago. Y luego vamos a quitar la tuerca de aquí adentro. Así que vamos a darle. Y bueno, vamos a tomar las pinzas de presión. Y las vamos a colocar acá en el vástago. Hay que hacer bastantita presión acá. Y ahora vamos por el lado que creo que es 21. Efectivamente, 21 milímetros, 21 milímetros, 21 milímetros. Así que vamos a colocar esto. Vamos a aflojar. Muy importante. Hay que hacer presión hacia adentro. Al mismo tiempo que pues bajamos esta cosa, ¿no? Entonces, vamos a hacer presión. Y se está moviendo el vástago. Así que aquí le falta. Hablando de presión, pues más presión, ¿no? Bueno, entonces, vamos a agarrarlo. Es que a la madre. Ya si no lo agarran, neta, que mamón. A ver. A la madre. Ahí estás. Lo que no aflojabas. ¡Ja, ja! ¡Ah, su madre! No me acordaba que costaba tanto, güey. Ahora. Ya tenemos aquí esta cosa. Miren, me va a salir con todo y todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Look at this! Está puteadísima. Quiero que vean. La altura de diferencia... Bueno, la diferencia de altura, perdón, es bastante obvia. Es bastante. Entonces, ahorita los vamos a medir con el vernier para ver qué tal. Pues ya las medimos. Y esta tiene 42 milímetros. Tiene 42 milímetros de altura, aparte de que viene toda chuecota. De hecho, no sé si le medí bien en la parte más... Ahora sí que la más delgada sería más o menos esta, ¿no? Pero... No, tiene 47, perdón. 47 milímetros. Esta tiene 47 y la nueva. La nueva tiene 51 milímetros. Así que, pequeña la diferencia. Pero, imagínense ya cuando están todas aplastadas. Entonces, sí, sí. Va a ser gran diferencia. Así que vamos a poner la nueva. Muy bien. También vamos a reemplazar el balero. Acá está el viejo. Así que vamos a colocar el nuevo. Ustedes dirán, ¿por qué no limpias acá? Porque todavía le van a cambiar los amortiguadores. Así que todavía van a sacar y se va a hacer un desmaye todavía. Entonces, no. Por eso no nos estamos limpiando. Así que vamos a colocar esta cosa. Esto lo colocamos por acá. Y la nueva base. La nueva base la tenemos por acá. Así que, esta única y exclusivamente entra así. Y vamos a colocar la tuerca de regreso. Que es esta de acá. Así que, vamos a ponerla. Realmente, poniendo la tuerca aquí, ya es completamente seguro. Aunque se revienten los opresores y todo ese rollo. Porque, pues, ya la tuerca va a agarrar que no salga volando nada, ¿no? Entonces, hay que tener eso también en cuenta. Es parte de esto. Y, pues, bueno, vamos a continuar a apretar esta cosa. Vamos a apretarla lo suficiente ahorita con la matraca y la colocamos. Así que vamos a apretar. Por aquí arriba les van a estar apreciendo las especificaciones de torque. Y, bueno. Realmente no es mucho lo que se le pone acá. Pero, ya está. Y vamos a quitar la presión de estas madres. Que, ay, carajo, que putazo me acomodaron. Quiero que vean que en algún momento les comentaba en otros videos que justamente se pone la pinza de presión hasta arriba del vástago. Porque acá, pues, está la goma de rebote. Y realmente nunca nos acercaríamos a los sellos de la parte de abajo. Entonces, no correríamos riesgo de, pues, rasgarlos o algo así por el estilo. Si esto lo hubiéramos hecho en la parte de acá abajo, pues, sí se chingarían los sellos. Así que por eso hay que hacerlo siempre en la parte de arriba. Y, pues, aparte de estos amortiguadores ya están puteados. Así que también me valió tantita madre. Entonces, pues, no hay pedo. Muy bien. Ahora llegó lo chido que vamos a quitar estas madres. Y, pues, bueno. Acuérdense que si le quitamos de un lado la tensión, del otro lo tenemos que ir quitando parejo. Así que, pues, vamos a ir quitando esto. Miren, así es más seguro quitarlos. Porque si se llegara a reventar o algo así, esta madre se llegara a zafar. El único lugar, pues, donde puede salir es hacia abajo. O que se venga tantito hacia acá, pero realmente no nos pasaría nada. Entonces, pues, muy seguro quitarlo así con la matraca, ¿no? Muy seguro. Muy bien. Ya salió aquí el primero. Y ya salió aquí también el segundo. Ya nada más. Vamos a quitarlo. Ahí está. Y listo. Ya tenemos esta cosa armada. Muy bien. Con el amortiguador y su base armada, ahora lo vamos a meter por aquí. Lo metemos por este orificio. Por aquí arriba lo recibimos y colocamos la cazuela. Esta le quité la gomita para motivos demostrativos. Y colocamos la tuerca para que no se vaya a caer. Así la podemos dejar por ahorita y, pues, vamos a la parte de abajo. Primero que nada, nos debemos asegurar que antes de, pues, unir las piezas, tanto el bastado del amortiguador como esta base del knuckle, estén limpias. Así que vamos a limpiar la parte de aquí adentro. ¿Y esto para qué? Pues, para que entre mucho más fácil y no nos cueste tanto trabajo. Porque luego, como hay tantita tierra, pues, eso lo que hace es que se esté atascando y al rato cuesta un chingo y la chinga. Entonces, pues, vamos a limpiar esto perfectamente bien. Y, pues, les digo que igual en la parte de la base del amortiguador, digo, del cuerpo del amortiguador más bien. También les digo que la parte de aquí del bastado, pues, esto vamos a darle así nada más una limpiada para quitar todo el polvo que pueda tener. Todo, todo el polvo. Y recuerden que esta cejita que tenemos por acá, esa va a coincidir con esta parte del knuckle, con esta parte de acá. Entonces, este tiene que entrar perfectamente bien alineado, porque si no, por más que le peguemos, nunca va a entrar. Así que aguas con esa grapita. Y, de hecho, el tornillo que ponemos por acá abajo, ese atraviesa esto y tiene que atravesar por esta parte. Entonces, si no atraviesa por acá, no está bien puesto. Ya que lo limpiamos con el cepillito, vamos a agarrar un poco de dobleo de 40 y vamos a limpiar la superficie para adentro. Entonces, vamos a limpiar absolutamente bien todo esto para que ya sacamos todo el polvillo que ya dejamos. Así que, pues, vamos a limpiar todo esto perfectamente bien. Muy bien, llegó el momento de juntar estas dos piezas. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el knuckle por acá. Yo no tengo la horquilla, entonces, para ustedes debe ser más fácil, porque solo la tienen que bajar y tienen que mover esto. Pero yo ahorita voy a ver cómo le hago, porque voy a tener que quitar la llanta que me está ayudando acá abajo. Entonces, pues, vamos a ver. El chiste es hacer coincidir esto. Entonces, vamos a ver si quedarlo. Vamos a hacer así girando. Recuerden que la grapita es que tiene que coincidir. Entonces, lo primero que vamos a colocar, la grapita. Que he hecho eso, ya entró. Ahora lo que voy a hacer es quitar la chingada llanta. Bueno, la bendita llanta que me está ayudando, de hecho. Entonces, pues, vamos a tirarla. ¿Sabes qué es lo primerito que he hecho? Vamos a sacar la pichilla. Sí, definitivamente, cuando uno no tiene la horquilla, necesita hacer más trabajo. Ahí está. ¿Me vieron? Ahora, ¿qué hay que hacer? Es, pues, subir esta madre, ¿no? Y para eso, pues, ahora sí voy a poner acá tantito la llanta para que lo agarre. Y lo vamos a subir así con golpecitos. Aprovechando que yo no tengo la terminal, estoy pegando de este lado. Pero, si no, donde le tienen que pegar justamente es en la parte de acá abajo. Aquí abajo, por aquí abajo, incluso por aquí. Hasta se siente cuando ya va alineándose el amortiguador. Y bueno, pues, literalmente. Tenemos que ir pegando hasta que esto suba. Y se alinee la parte de aquí atrás. De hecho, como pueden ver, pues, ahí ya quedó perfectamente bien asentado el amortiguador. Y nada más en esta parte hay que doblar tantito la grapita porque se ve como si le faltaba. Pero hace rato ya le estaba moviendo. Entonces, cuando ya se ve acá el círculo perfecto y la grapa está a esta altura, ya puedes meter el tornillo. Pues bueno, como pueden ver, ya entró el tornillito. Realmente ya nos faltaba alinearlo. Y vamos a poner la tuerca. ¿Sabes algo cagado? Yo iba a separar este dado de la tuerca. Porque, pues, está atorado, ¿no? Entonces, y son uno mismo. Pero bueno, ahorita lo vamos a separar. Realmente siento que lo puedo sacar aquí mismo. Así que, pues, vamos a ver qué pedo. Del otro lado, recuerden que lo vamos a agarrar con las pinzas de presión. Así que vamos a darle. Muy bien. Vamos a comenzar a apretar esta cosa. Y, pues, por acá van a estar apareciendo las especificaciones de torque. Así que, vamos a apretarlo. Muy bien. Para apretar el tornillo de la cazuela, ya que colocamos todo esto aquí, vamos a colocar el gato por acá abajo. Lo apoyamos en la rótula. Y esto va a hacer que suba. Entonces, venimos a la parte de arriba. Y acá, de hecho, lo quise... Bueno, más que nada quité la tuerca para que pudieran ver que ya subió todo. Entonces, ahora sí vamos a colocarla y apretamos aquí arriba. Muy bien. Para apretar la parte de arriba, recuerden que vamos a utilizar una llave. Y con esta vamos a comenzar así a apretar. Y cuando se empiece a mover el vástago, vamos a colocar la Torx 45. Así que, primero que nada, vamos a llegar esto hasta abajo. Y ya que vamos a comenzar a apretar, esta la vamos a poner como si aflojara. Así que, vamos a ponerla acá y comenzamos a apretar. Y listo. Ya quedó. Y no se les olvide colocar la parte de la línea de freno. Para eso, vamos a quitar el torninito de acá. Colocamos este por aquí. Y lo volvemos a colocar. Así que, este lo apretamos. Y listo. Ya que la pusimos, colocamos esta cosita por acá. Y... Vamos a sacar. Ah, si viene a bastante presión. Entonces, este... Quienearlo. Y... Ah, ok. Déjenme ver porque viene bastante presión. Nada que un dado 18 no arregle. Ahí está. Y bueno, lo siguiente que vamos a colocar es el tornillo a la barra estabilizadora. Ahora son tuercas 17 y van a 47 libras-pie. Por último, tomamos la terminal. Ahorita la pusimos derecha a la dirección. Y vamos a subir esta cosa. Ahora sí, vamos a colocar acá su tuerca por la parte superior. No es necesario ponerle a través lo que era aquí porque es una tuerca de seguridad. Y la vamos a apretar. Las especificaciones de torque le están apareciendo igual por aquí arriba. Si se les empieza a mover al momento que están apretando, nada más vamos a utilizar el gato. Hacemos un poquito de presión. Y esto nos va a ayudar a que esto se quede completamente fijo y podamos apretar sin problemas. Y listo. Por último, hacemos una marca visual en todos los tornillos que hayamos tocado para verificar que no se muevan. Así que así marcamos todos los tornillos. Y pues bueno, ya quedó esto perfectamente bien. Todo lo que movimos quedó marcado. Todos los videos de la suspensión, porque no nada más hice del componente que acabas de ver, sino de toda la suspensión literalmente de enfrente de los Volkswagen. Todos los videos van a estar por aquí abajo. Pero ya quedó todo absolutamente bien marcado y fijo. Perfecto. Y como última prueba, vamos a ver si... Ahora sí, ya no tiene ningún movimiento hacia arriba, hacia abajo. Con una nueva base, ya se siente mejor. Y bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y sobre todo que hayan aprendido cómo cambiar este componente de la suspensión. Les dejo por aquí abajo la playlist para todos los componentes. No sé cuál estén viendo ahorita, pero bueno, cambiamos las terminales, las vialetas, los bujes de horquilla, la base de amortiguador, los amortiguadores, los cacahuates, las gomas de los cacahuates y también las rótulas. Entonces, prácticamente toda la suspensión delantera se cambió. Así que los videos van a estar por aquí abajo. Y pues muchas gracias por ver este video. Ya saben que si les gustó, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos para que poco a poco vayamos creciendo en este sub pequeño y humilde canal. Y pues bueno, yo tengo que limpiar porque abajo de eso se me cayó el aceite. Entonces, carajo. Entonces, ya ni modo. Vamos a ver cómo limpiamos. Pero bueno, muchas gracias por ver el video. Pero bueno, muchas gracias por ver el video y hasta luego. Bye.